Cuando viajo y no es por cuestiones de trabajo no me suelo llevar el portátil, más que nada porque si me llevara el portátil estaría todo el día pegado al mismo y no haría lo que tengo que hacer, que es de vez en cuando salir del mundo 2D, es decir, separarme de la pantalla. Sin embargo, eso no quiere decir que continúe con mi rutina habitual, que es mirar mis noticias RSS, mirar el Twitter y todas esas cosas, es decir, que sigo pegado a mi móvil Android, es decir, que tampoco me despego del todo del mundo virtual al que estamos tan acostumbrados. Claro que si sucede eso, si realmente tenemos al alcance de nuestra mano nuestro móvil Android, quiere decir que también podemos disfrutar de la potencia de tener un terminal Linux y todo gracias a Termux. Termux es una increíble aplicación que te permite tener toda la potencia del emulador de terminal de Linux en un Android. Mi nombre es Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast y este es el decimocuarto episodio del podcast, un podcast sobre Geneulinus, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu hogar en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Geneulinus seguro que la encontrarás aquí. En esta nueva entrega del podcast te voy a hablar sobre Termux, un imprescindible para mí y para cualquier enamorado de Android y Geneulinus. Es una de esas aplicaciones que nunca van a faltar en mi dispositivo Android y que me permite mover con toda tranquilidad porque siempre tengo al alcance de mi mano un terminal Linux para hacer cualquier cosa que te puedas imaginar. Desde levantar un servicio en un VPS hasta tomar notas directamente en BIM. Sí, lo acabas de oír bien, hasta tomar notas en BIM. Pero antes de meterme y adentrarme en el mundo de Termux te quiero contar un par de cosillas. Primero, lo que he escrito esta semana. Esta semana publiqué un podcast a principio de semana hablando sobre la nueva versión de Ubuntu, Ubuntu 18.10 Cosmic Caterpity. A raíz de eso escribí también un artículo en el que publicaba una chuleta con todos los atajos de teclado que debes de conocer o que deberías de conocer y que vienen por defecto en Ubuntu. Es decir, los atajos de teclado imprescindibles y esto es fundamental para conseguir ser más productivo en el escritorio. Esto conlleva a que necesitas una pequeña curva de aprendizaje y esto es fundamental. Si entras a trabajar con el escritorio con NoMesel y no conoces los atajos de teclado probablemente te lleves una pequeña decepción. Es importante. Y es que los atajos de teclado te pueden ahorrar muchísimo trabajo. Por ejemplo, uno de los atajos de teclado que normalmente utilizo son los de las capturas de pantalla. Y es que NoMesel te permite realizar capturas de pantalla con atajos de teclado y de una manera muy sencilla no solamente guardándolas en el directorio de imágenes sino directamente copiarlas al portapapeles. Cualquiera de estas dos combinaciones son realmente interesantes. Y también tiene atajos de teclado brutales para desplazarte entre escritorios, entre pantallas y entre aplicaciones. El segundo de los artículos que he publicado va sobre Simple Note. Te recomiendo que le pegas un vistazo. Simple Note es una aplicación multiplataforma para tomar notas. Es súper sencilla. No busques ahí grandes virtudes a esta aplicación. Pero lo que realmente hace, lo hace muy bien. Y por eso te la recomiendo. Y una de las grandes ventajas que tiene es que es multiplataforma. Aunque utiliza Electron. Y a mí Electron, si me sigues en el blog, sabrás que no me termina de convencer. De cualquier manera, presenta dos ventajas que son brutales. La primera es que utiliza Markdown. Y evidentemente, pues como sabes, yo soy un enamorado del Markdown. Y es una forma muy productiva de tomar tus notas. Y la segunda de las características que lo hace realmente potente es que te permite tener todas tus notas sincronizadas en todos tus dispositivos. Con independencia del dispositivo que tengas. Con lo cual, si empiezas a tomar, o sea, puedes empezar a tomar una nota en el trabajo, utilizando Windows y la aplicación para Windows. Cuando sales del trabajo, sigues escribiendo tu nota en tu dispositivo Android, utilizando SimpleNote igualmente. Y cuando llegas a casa, puedes terminar de tomar tu nota de forma totalmente apoteósica, utilizando Genevlin. En fin, que como ves, las posibilidades que tiene SimpleNote es que son brutales. O sea, yo realmente te las recomiendo si no tienes ninguna otra aplicación de notas. Ahora, eso sí, debes de tener en cuenta que se trata de una aplicación que parte es privativa. Así como tanto las aplicaciones de escritorio como la aplicación de Android son software libre y están liberados bajo licencia GPL versión 2, la parte de servidor pues no la conoce. Y eso puede ser un problema. Luego, por otro lado, también te quiero contar que desde la actualización A1810 Cosmic Carrelfish, pues he estado, la verdad es que me ha pillado un poco de sopetón. Con lo cual estoy actualizando todas las aplicaciones que tengo desarrolladas para Ubuntu, lo cual es una verdadera, o sea, es un trabajo titánico. Parece mentira, pero al final siempre se me olvida alguna o alguna tiene algún tipo de incompatibilidad y al final, vaya, que es pesado. Así que sí que te quiero pedir un favor y es que si encuentras alguna de las aplicaciones que normalmente desarrollo y ves que no está actualizada, no te cortes, por favor. De verdad que no te cortes, avísame, dímelo, mándame un correo, mándame un mensaje, ponte en contacto conmigo por Telegram, en arroba tareao o haz lo que tú quieras, pero avísame. Únete a todas las hordas de visitantes que vienen a casa a pedirme que utilice de forma masiva las aplicaciones, únete a ellos. De verdad que te lo agradeceré enormemente, no creas que vas a ser pesado, todo lo contrario. Son muchas aplicaciones y complementos los que estoy o los que llevo manteniendo y al final es inevitable que me deje algo. Bueno, en fin, después de contarte un poquito lo que he escrito esta semana y las actualizaciones que he realizado, te voy a hablar sobre Termux. Termux es una aplicación sobre la que ya he escrito en alguna ocasión en atareao.es. Y si no conoces Termux, fíjate lo que te digo, deja inmediatamente de escuchar este podcast y abre la aplicación de Google Play o la que utilices tú para instalar las aplicaciones y descárgate Termux. Vamos, sin lugar a dudas, déjalo ya, pero para, para, para inmediatamente, para e instálate Termux. ¿Y qué es Termux? Pues mira, Termux es un emulador de terminal para Android que funciona directamente sin necesidad de rutear o configurar tu dispositivo. Cuando lo instalas en tu móvil Android tendrás un sistema mínimo, pero ya te digo que esto es única y exclusivamente la punta del iceberg de todas las posibilidades que te ofrece Termux. Puedes instalar cientos o miles de paquetes utilizando un gestor de paquetes muy parecido a APT. Realmente es un envoltorio de APT, es PKG, pero es como si te trabajaras con APT. Ya te comentaré un poquito más adelante. ¿Qué nos ofrece Termux? Pues mira, para empezar Termux te ofrece seguridad. Tienes acceso remoto utilizando un cliente OpenSSH y también puedes montar un servidor SSH directamente en Termux. Ahora, te digo una cosa, necesitarás utilizar una clave. Esto en algún artículo o en varios artículos de la página de atareo.es puedes encontrar cómo hacerlo. Además, te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo encarecidamente que utilices las claves para acceder a los servidores porque es la manera más segura de hacerlo. Aparte de eso, tienes cientos de paquetes. Puedes elegir entre diferentes SEL como puede ser BAS, FISH, ZSH, por ejemplo. Tienes diferentes editores como Nano, Beam, Emacs. Sí, 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 lo que estás oyendo. Puedes trabajar directamente con Beam, Emacs o Nano directamente desde Android. Puedes acceder a APIs vía CURN o puedes realizar sincronizaciones con R-SYN. Es que realmente es brutal. O sea, te insisto de nuevo, ¿eh? O sea, deja de escuchar el podcast e instálate Termux y luego sigues escuchando. Puedes hacer cualquier cosa que haces con el emulador de terminal de Ubuntu, de la distribución que utilices, pero directamente desde Android. Ya sé que ahora mismo tu mente va mucho más deprisa que mis palabras. Y es que va más deprisa porque acabas de ver las posibilidades que te ofrece esta aplicación. Y si ahora te digo que te puedes instalar Hit, yo creo que realmente vas a abandonar el podcast. Porque es que se acaba de abrir un mundo de posibilidades. Puedes instalar cualquier aplicación que te puedas imaginar. Y es que cualquier aplicación que corra en Python, en Per, en PHP, en Ruby, en Javascript, ¿sí? Puedes instalar Node.js. Te va a explotar la cabeza, ¿verdad? Es que lo estoy viendo. Es que es brutal. Y si además tienes la posibilidad de conectar un teclado Bluetooth, bueno, esto ya es la bomba. O sea, tienes realmente toda la potencia al alcance de tus dedos. Es que es espectacular. O sea, yo solamente te digo una cosa. Que puedes ir por ahí, por la calle, y de repente que te llame alguien y te diga oye, que tal servidor se ha caído. O que tal servicio se ha caído. Se ha caído el Apache. Directamente entras desde tu Android, abres una sesión SSH o vía Moz, que al final es SSH. Te metes en tu nodo y vuelves a levantar el servicio. Así, como lo estás oyendo. ¿Cómo trabajar con Thermux? Antes de que te pongas a trabajar con Thermux, te recomiendo que visites la wiki de Thermux. Necesitas unas nociones básicas para comprender el funcionamiento de esta potente herramienta. Y te digo que necesitas unos conocimientos básicos porque tienes un problema. Y es que el teclado de tu Android no es completo. Y por tanto le va a faltar el control, el escape y el tabulador. Que son herramientas o teclas básicas para utilizarlas con Android. Con Android no, perdón. Con el emulador de terminal. A la vez también tienes otro problema. Y es que la letra es relativamente pequeña dependiendo del terminal. Así, para aumentar el tamaño de letra lo único que tienes que hacer es a base de pellizcos. Que es lo básico que utilizas para hacer zoom, aumentar y disminuir. Pues lo mismo para aumentar y disminuir el tamaño de la letra. Para simular el control y las teclas de cursor lo que utilizarás son las teclas de volumen, de subir y bajar el volumen. Si pones la tecla de bajar el volumen simulas el control y si utilizas el volumen hacia arriba más las letras W, A, S, D, utilizas los cursores. Si además utilizas el volumen arriba con la letra E, tienes la escape. Y si utilizas con la letra T y el volumen arriba, utilizas el tabulador. Pero vamos, ya te digo que te recomiendo que visites la wiki de Thermux para que tengas todo el listado de atajos de teclado que tienes a tu disposición. Porque ya te digo que son muchos. Otro de los problemas que tienes es acceder a Home. Y es que evidentemente Android tiene una serie de protecciones para evitar accesos indebidos. Entonces tienes que conceder permiso de lectura. Que esto lo puedes hacer con Thermux-open. Y luego también tienes el problema de poder acceder a otros directorios. Entonces para eso tienes que ejecutar la orden Thermux-setup-storage. Que lo que te va a crear son unos enlaces directos a las tarjetas, a las SD-Card. Y desde ahí puedes acceder a todo tu dispositivo y trabajar con él con todo tipo de garantías. ¿Qué posibilidades te ofrece Thermux? Bueno, pues como ya te he dicho, te abre un mundo de posibilidades. Porque cualquier paquete que puedas instalar en una distribución de Linux también la puedes instalar aquí. Así puedes instalar entornos de desarrollo para Java, Python, Ruby, Rust, PHP y mucho más. Editores de audio y vídeo como puede ser el potente FF-MPEG. Pasando por editorios de texto como son Emacs, Beam, Nano, Hohe. O editores de imagen como puede ser ImageMagic. Vamos, es que puedes hacer cualquier cosa. Puedes editar cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza. Eso sí, claro, tienes las dificultades de trabajar con un emulador de terminal verdaderamente. Pequeño, pero salvando esa distancia, vamos, es que puedes hacer cualquier cosa. Pero no solamente eso, es que también puedes instalarte en un entorno gráfico. Puedes habilitar X11, para eso te recomiendo de nuevo que visites la página de la wiki de Thermux. Configurar un VNC tanto en modo servidor como en modo cliente. O utilizar gestores de ventana como pueden ser Fluxbox o Openbox. Dicho todo esto, ¿cómo instalas paquetes? Bueno, para gestionar los paquetes en Thermux se utiliza PKG, que ya he comentado anteriormente. PKG no es más que un envoltorio, un interfaz de APT. La ventaja es que simplifica la instalación o actualización de paquetes, ya que cuando realizas un PKG, directamente se actualiza el repositorio, los repositorios de paquetes que tienes. ¿Para instalar un paquete? Pues tan sencillo como PKG, install y el paquete. Para quitarlo, PKG, un install y el paquete. Vamos, básicamente igual que haces con APT. APT install, APT, ¿sabes? Y luego también puedes instalar directamente paquetes dev. Y para eso tienes que utilizar la herramienta de PKG, que utilizas también en Linux. Por último, también puedes instalar paquetes de otras, por ejemplo de Python, utilizando pip, perdón, de Javascript utilizando npm o de ruby, utilizando GEM. En fin, ya te puedes hacer una idea de toda la emoción que tengo y la emoción que le he puesto yo a este capítulo en particular de atareado.es versión podcast. Más que nada porque es que las posibilidades que te ofrece un terminal al alcance de la mano directamente donde vayas es que son brutales. Desde aprender Linux utilizando las páginas manuales de MAN hasta poder levantar o tumbar un servicio desde el móvil. Es que son brutales. En fin, en las notas del podcast encontrarás en atareado.es básicamente todos los enlaces que he mencionado a lo largo del podcast para que no te pierdas nada. Alguno ya se ha quejado de que hablo muy rápido y tal, pero bueno, intentaré suavizar un poco la velocidad y ser más pausado para que no te pierdas nada. De todas maneras, ya te digo, todo está recogido en la página web, con lo cual si necesitas cualquier cosa, pues ahí lo tienes. Y si no, me mandas un correo, un mensaje a Telegram o lo que quieras. Hoy voy a pedir un poquito de retroalimentación, palabra que me gusta mucho más que feedback, porque necesito saber qué te parece el podcast. Si quieres que cambie algo, que mejore algo, si prefieres que deje de hacer el podcast porque te parece horrible, si quieres que haga más capítulos del podcast, si tienes alguna sugerencia, idea, algún tema, en fin, cualquier cosa que me quieras comentar, te pido que me la comentes, ya sea vía un mensaje en Telegram o preferiblemente directamente en la página web. En la sección de contacto tienes una manera de contactarme que me llegará fácilmente. Te lo pido por favor, porque yo que sé, llevo ya 14 episodios y la verdad es que no tengo mucho feedback y no sé si voy por el camino correcto o me estoy despeñando. Pero te lo agradezco sinceramente, de verdad. Puedes encontrarme en atareado.es y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con GeneoLinux, mejor. Me quedo aquí un rato a ver si puedo terminar de actualizar todas mis aplicaciones y llevarlas a la nueva versión de Ubuntu 18.10 Cosmic Carvelcys. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!